¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir al mejor Pokémon para hacer Tera Incursiones que como bien habéis visto en el título me refiero al poderoso Arceus lo vais a poder conseguir todos sin excepción así que no te pierdas este vídeo ¡Vamos a darle caña! Vamos al lío y como veis tengo aquí al poderoso Dios, al poderoso Arceus en mi equipo el cual nos va a ayudar a reventar cualquier Tera Incursión de aquí al futuro digamos cualquier Pokémon de evento, cualquier legendario Arceus va a ser siempre una buenísima opción y por supuesto no es un Arceus cualquiera sino que es un Arceus Shiny ¿De acuerdo? Este Pokémon lo vais a tener vosotros y lo vais a conseguir en menos de 5 minutos y ahora veréis como Bien, ¿por qué este Pokémon nos va a servir para reventar cualquier Tera Incursión? Bien, para el que no conozca Arceus, Arceus tiene una habilidad que está completamente rota que le permite cambiar su propio tipo al del objeto que le equipes siempre y cuando sea un objeto especial una tabla de tipo hay muchas tablas, hay una tabla por cada tipo y ahora te enseñaré a conseguir todas y cada una pero lo importante no es solo eso sino que también tiene un movimiento llamado Sentencia el cual pues se convierte a ese tipo también del cual él se haya transformado si le has puesto una tabla de tipo agua, Sentencia será un ataque de tipo agua con 100 de potencia y por supuesto por Stab por tanto será un ataque que será una absoluta barbaridad y además le puedes combinar con otros movimientos que pues la típica estructura ¿no? de un Pokémon de Raids que sería Paz Mental para poder subirte Defensa Especial y Ataque Especial obviamente si el Pokémon Rival es físico en este caso la Defensa Especial pues no te afecta Bomba Ácida para reducir la Defensa Especial del Rival y pegarle unas leches que no tengan sentido y obviamente si el Pokémon Rival es tipo Acero o Tera tipo Acero mejor dicho no te va a servir ¿vale? este Bomba Ácida sería un movimiento inútil lo podrías cambiar por algo tipo Defensa Ferrea o algo del estilo ¿de acuerdo? y Recuperación para pues boostearnos recuperar perdón vida con este set de movimiento chicos ya vamos a poder bajarnos cualquier Tera Incursión sobre todo si es de 6 estrellas si es de 7 estrellas ya habría que verlo pero muy probablemente también simplemente dependerá del Pokémon que tengamos que hacer algún tipo de ajuste en este caso lo tengo con Tera Tipo Normal porque el Tera Tipo tendríais que vosotros ajustarlo al que vosotros quisierais si es que lo queréis así si no lo podéis dejar Tera Tipo Normal que tampoco pasa nada ya con este set de movimientos creo que se pueden reventar las raids sin ningún tipo de problema los stats por supuesto lo he puesto Full Vida que lo veis ahí arriba tapándolo en mi cámara pero bueno Full Vida, Full Attack Especial porque al fin y al cabo cualquier Tera Incursión puede ser o Especial o Física por tanto es mejor ponérselo en vida y quitarnos de líos y por supuesto Atacante Especial al máximo con este set de movimientos vais a poder pasaros cualquier Tera Incursión de al menos 6 estrellas las de 7 como os digo habría que irla ajustando ¿qué nos hace falta además de esto? pues simplemente cambiarle el objeto cambiarle la tabla por tanto para eso nos tendríamos que ir a Pueblo Marinada vamos para allá de hecho estoy justo aquí no me había dado cuenta pero estamos justo en Pueblo Marinada que está ahí abajo que está justo al lado del desierto Rostiz aquí debajo del lago Cazola justo en este pueblo es donde vais a poder conseguir todas y cada una de las tablas de Arceus simplemente venís volando a lo que sería la subasta y ahí os las van a vender por unos 4.500 505.000 Poké Llenes de media ¿de acuerdo? más o menos en torno a esos precios será como lo podréis conseguir os venís por aquí y justo esta señorita de aquí te va a empezar a ofrecer tablas de distintos tipos ¿vale? simplemente habláis con ella y decís que quieres una tabla fuerte por supuesto que quiero una tabla fuerte venga va y empezáis el tema de la subasta yo os recomiendo que de primeras la primera puja pujéis bajito es decir 5.500 la primera para empezar y después empecéis a pujar más fuerte 3.500 aquí lo más normal es que uno de los dos se baje mira ahí se baja el chico este y ahora pues podéis elegir o 5.000 o 4.500 alguno de vosotros me dirá oye Eko yo no tengo 5.000 Poké Llenes para los 18 tipos que hay o 17 tablas diferentes que existen tranquilo lo tengo todo pensado no te preocupes el señor Arceus que yo tengo y que te voy a entregar y que vas a conseguir va a llevar equipado un objeto que se llama Parche Habilidad el cual cuando tú vayas a una tienda se va a vender por 125.000 Poké Llenes y con eso no vas a tener ningún tipo de problema te lo voy a enseñar Parche Habilidad hermanos este objeto lo va a tener equipado el Arceus que vas a conseguir y lo vas a poder vender por esa cantidad de dinero y te va a sobrar incluso para llevarte todas y cada una de las tablas ¿de acuerdo? así que no me puedes decir que lo que te estoy ofreciendo aquí no es increíble pero Echo no me has enseñado todavía a conseguirlo tranquilo vamos a ello que yo sé que me voy por las ramas pero quería explicaros todo en detalle bien lo primero que tenéis que hacer para conseguir este Pokémon es entrar en mi servidor de Discord que lo tenéis en la descripción o en el comentario fijado ¿de acuerdo? y una vez aquí tenéis que utilizar el Echo Bot chicos el Echo Bot es el nuevo Bot de Discord que se dedica a repartir Pokémon gratuitamente y completamente legales para todo el mundo si no sabes de lo que te hablo tienes un vídeo explicativo por aquí pero te voy a enseñar a pedir ese Arceus en este mismo vídeo ¿cómo pedimos a ese Arceus con el Echo Bot? bien pues para poder pedir a ese Arceus tenemos que venir al canal de Echo Bot Archivos en este canal tienes un montón de Pokémon que te van a servir para poder digamos pedirlos directamente sin tener que liarte mucho ¿vale? tenéis los Pokémon de 7 estrellas todos los imbatibles por si te saltaste alguno tenéis a los legendarios o Paradox legendarios Ondulagua y Ferroverdor tenéis un montón de Pokémon especiales aquí puestos y al final del todo tenéis el Arceus Shiny para todas las Tera Incursiones chicos aquí lo tenéis preparadito simplemente tenéis que pulsar en este botón para descargarlo automáticamente se os descargará y una vez lo tengáis descargado simplemente os venís a Echo Bot pedidos o si eres miembro de mi canal de Youtube que te puedes hacer miembro es bastante barato puedes pedirlo en Echo Bot Miembros un canal exclusivo para ellos donde no tienen límite y pueden pedir todos los Pokémon que les dé la gana de hecho vamos a entrar vais a ver que la gente pide un montón de Pokémon diferentes legendarios de todo tipo ¿vale? entonces en el caso de que no seas miembro y que quieras pedir un Pokémon normal como puede ser este te vienes a Echo Bot pedidos y escribes dólar símbolo de dólar trade es intercambio en inglés y aquí añades el fichero que te has descargado sin enviar el mensaje ojo y una vez añadido el fichero ahora sí le damos a enviar como veis este mensaje lo ha procesado el bot y automáticamente me contesta por privado de acuerdo me manda un mensaje privado diciéndome que bueno por supuesto que me va a enviar el Arceus y que va a ser en el código 2365 2403 yo tendría que estar ya preparado escribiendo ese código conectado a internet y buscando para intercambiar porque el bot es rapidísimo ¿vale hermanos? o sea es muy rápido así que en efecto te dicen ya te estoy esperando Echo tu código es tal cual tal cual en el momento en el que te dice esto tienes 30 segundos para recibirlo así que ponte las pilas porque tienes que estar preparado antes de que te mande este mensaje y una vez te lo mande pum te pones a buscar lo vas a encontrar y tú le puedes mandar el Pokémon que tú quieras ¿de acuerdo? eso da exactamente igual y bueno si visteis mi vídeo en el que os explico cómo utilizar Pokéhex que os lo dejo por aquí podríais incluso pedir hasta 18 Arceus diferentes cada uno con un Teratipo diferente podríais usar el Arceus que quisierais sin necesidad de estar cambiando el Teratipo constantemente yo lo dejo ahí y que cada uno haga lo que quiera y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado que os sea útil que podáis utilizar ese Arceus hasta la saciedad de las 3 incursiones y sin más nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao